Bueno, gracias a Dios estamos aquí en el estadio de fútbol de Chapinero inaugurando este torneo departamental de fútbol Copa Rolando Serrano Lázaro. Hay 30 municipios participando, hay 16 equipos participando en la parte femenina y también está el torneo Intercolonias. Todo esto permite la integración y la buena utilización del tiempo libre. Nos permite sacar a los jóvenes de los juegos de computador, de los grupos guerrilleros, los jóvenes que puedan irse hacia las drogas y más bien facilitarle oportunidades para poder recrearse. En ese sentido estamos precisamente en una ciudadela en donde se inauguró hace poco este importante escenario y entre todos seguimos cumpliendo nuestro plan de desarrollo, un norte productivo para todos. ¿Qué recibieron los participantes? A los participantes se les entregó a todos su respectivo uniforme, se les va a cancelar el arbitraje y además habrá un premio que es un parque biosaludable para el equipo campeón, al municipio que quede campeón y obviamente también para el segundo y tercer puesto. ¿La invitación al público en general? Invitamos a todos a seguir este torneo que durará unos tres o cuatro meses y que tendremos unas finales en el Estadio General Santander. ¿La novedad del torneo, la participación de las mujeres? Sí, la novedad del torneo es la parte femenina, hoy en día hay que tener igualdad, el fútbol femenino está progresando vertiginosamente, Cúcuta es una buena cantera y qué bueno poder observar a las jugadoras en estos torneos. ¿Merecido homenaje al mundialista, gobernador? Sí, muy merecido el homenaje a Rolando Serrano Lázaro, que integró la selección Colombia, el Cúcuta Deportivo y otros equipos profesionales de Colombia y en el año 62 estuvo en el Mundial de Chile. Rolando Serrano es una insignia de nuestro deporte motilón y precisamente hoy el torneo lleva su nombre y se le hace este gran homenaje. Gobernador, el ejemplo empieza por casa, ¿no? Usted es masculino y su mujer es femenino. Sí, afortunadamente a la hija le gusta el fútbol, ha seguido como el mismo deporte del papá y ojalá y salga una buena futbolista.